Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma Tení un rosa y yo queriendo llenarme de placer Ni un rosa y yo soñando como te puedo hacer El premio mayor, el premio mayor Que para ti te lo vas a ganar Pensé que tú sabes y tienes lo mismo que yo y ahora Y en la ventana esperaba un momento que tú regresar La del atesorito Mi sueño se terminó cuando él se la llevó Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma Va a ser a Beatriz Adriana, espérate que a ti Pero con mucho respeto Pensé que tú estabas sintiendo lo mismo que yo y llorabas Y a la ventana esperaba el momento que tú regresaras Igualita Igualita Cuando ella apareció